Entrando de lleno con información nacional, RPTV Noticias nos permite conocer un panorama en materia de los campos minados que aún existen en nuestro territorio. Los grupos armados al margen de la ley han contaminado diferentes sitios con artefactos explosivos. La unidad de víctimas en Colombia asegura que a la fecha son incalculables los estragos que han dejado los campos minados en miles de personas. En el registro tenemos 11.803 casos de víctimas únicas por accidente de minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados. Campesinos, comunidades indígenas y soldados son las principales víctimas en la lucha contra los narco cultivos. En dos años han perdido la vida 29 miembros de la fuerza pública y han herido a 142 de ellos, con las minas antipersonas, también con los artefactos explosivos que les colocan. Por eso, según el ministro de justicia Wilson Ruiz, la aspersión también salvará miles de vidas. De modo que esto es fundamentalmente la vida de todos los compatriotas que luchan para la aspersión en Colombia. Aspersión que se reanudaría en Colombia como un método más para la erradicación de cultivos ilícitos en menor tiempo y sobre todo priorizando vidas. La aspersión aérea es mucho más efectiva. Piense usted que se pueda 1.2 hectáreas por día a través de la aspersión terrestre o a través de la aspersión manual. Ya con la aspersión aérea inmediatamente estamos hablando de 162 hectáreas por día, o sea que la diferencia es muy grande. Una medida que debe ser aprobada por el Consejo Nacional de Estupefacientes acompañará la lucha fronteriza que continúa día a día contra estos campos de ilegalidad. Colombia se propuso erradicar el 50% de los cultivos ilícitos para el 2022 y según el gobierno con la aspersión aérea podrá cumplir esta meta. Desde Bogotá les informó Liz Castrellón.